Soy el pastor Winston Medina y en esta oportunidad voy a dar respuesta a la pregunta de un usuario de YouTube que dice ¿Enseña Apocalipsis 22, 18 y 19 que la salvación se pierde? Vamos a ver lo que dice el texto en cuestión. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La duda me imagino que surge porque aparenta decir el texto que alguien tuvo parte del libro de la vida y Dios como que lo va a quitar. La primera cosa que yo tengo que decir aquí es subrayado en rojo la palabra libro de la vida porque los manuscritos más antiguos y más confiables no dicen libro de la vida, sino que dice árbol de la vida. Lo que dice el texto es que Dios va a quitar su parte del árbol de la vida y no del libro de la vida como lo dice Reina Valera. El problema aquí es un problema de traducción debido a que Erasmo, por medio del cual nos llega el texto Receptus, no tenía acceso a las fuentes más antiguas y él utilizó la vulgata latina para traducir y entregarnos del latín los últimos seis versículos de Apocalipsis. Y él tradujo libro de vida en vez de árbol de vida. Pero cuando se tuvo acceso a los manuscritos más antiguos y más confiables, encontramos que la traducción griega lo que dice es árbol de la vida y no libro de la vida. Por lo tanto, cuando dice libro de la vida, lo que debería decir es árbol de la vida. Dios va a quitar del árbol de la vida. Y esto es muy importante porque si dejamos libro de la vida, podríamos pensar que realmente Dios quita la parte de la salvación de una persona del libro de la vida. Pero realmente eso no es lo que dice el texto bíblico. Y ustedes pueden investigar, leer y buscar en muchas versiones de la Biblia y se van a dar cuenta que versiones ya textuales y versiones más apegadas al griego y a los manuscritos más antiguos, no dicen libro de la vida, sino árbol de la vida. Eso se los dejo a modo de curiosidad y como dato histórico para que ustedes investiguen. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el árbol de la vida? Es lo que tenemos que preguntarnos. La Biblia se nos dice que podremos comer de ese árbol de la vida. En Apocalipsis 2.7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Parece que este árbol de la vida alegóricamente o literalmente está en medio del paraíso de Dios y que como recompensa de aquellos cristianos que venzan, van a recibir como recompensa a que coman de ese árbol de la vida. Otra cosa que se dice del árbol de la vida es que ese árbol de la vida es para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22.2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Parece que este árbol de la vida alegóricamente o literalmente implica que algún día las naciones, y cuando habla de las naciones está hablando de todo el mundo, sino de las naciones que por supuesto van a representar a los creyentes de todas las naciones del mundo que van a tener derecho o acceso a ese árbol de la vida. También se nos dice que es una bienaventuranza. Apocalipsis 22.14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿para qué? O sea, condición, lavar las ropas. Si lavo la ropa ya soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo lave mi ropa en Cristo, en la sangre del Cordero, como dice el contexto, dice todo el libro de Apocalipsis, dice que voy a tener derecho al árbol de la vida, voy a tener acceso, voy a tener derecho al árbol de la vida. Es decir, que puedo ganar acceso lavando mi ropa como parte de la recompensa y para entrar por las puertas en la ciudad. Esto es el contexto de este versículo en cuestión. Por lo tanto, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Puede un simple mortal alterar la profecía de Dios? ¿Evitar que una profecía de un libro de la Biblia específicamente de Apocalipsis se pueda cumplir? De acuerdo a Mateo 5, 18, 43, Jesús mismo nos dice rotundamente que no, nos dice que ni una tilde de la ley pasará, que ni la letra más pequeña del alfabeto hebreo o griego podrá pasar. Primero pasará el cielo y la tierra, pero que su palabra, su ley, los mandamientos de la palabra de Dios se van a cumplir. Por lo tanto, el hombre no es nadie para cambiar el curso de una profecía y evitar que ésta se cumpla. Más bien, se van a cumplir porque Dios lo ha dicho y cuando Dios habla, tiembla la tierra. La presencia de Dios tiembla la tierra y su palabra se ha de cumplir y no hay nadie que pueda oponerse a ella. Entonces, ¿qué significa? En mi percepción, lo que yo entiendo es que aquellos que duden, no crean o ataquen la palabra de Dios. No pueden ser salvos. Si la única que puede producir en nosotros fe, la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. Y yo me voy a poner a ella, yo me voy a poner el mensaje de la Biblia, me voy a poner a la profecía de Dios. ¿Cómo puedo yo ser salvo? Si yo dudo, si yo corrompo, si yo evito el mensaje que Dios me está dando. No puedo en lo absoluto ser salvo. En segundo lugar, lo que Dios ha profetizado, lo que Dios está diciéndonos es lo que yo he profetizado, se va a cumplir aunque muchos duden y se enfrenten a esta profecía. Aunque muchos traten de alterar el mensaje de Dios creyendo que no voy a poder cumplirlo por eso. Mentira, lo voy a cumplir. Así me lleve al toro por los cachos, como decimos en Venezuela. Lo voy a hacer, pero mi palabra se va a cumplir porque se va a cumplir. Eso es sencillamente lo que significa el texto. Así lo percibo yo, pero no estoy percibiéndolo de esta manera porque yo quiero obligar a que el texto diga lo que no dice. No, no, no. Yo lo estoy diciendo basado en la siguiente evidencia. No quitar ni añadir en términos bíblicos significa obedecer y guardar la palabra de Dios. Significa cumplir los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son las evidencias? Veamos, por ejemplo, Deuteronomio 4.2 No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis o quitaréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Es decir, Dios está diciendo una manera de no añadir y de disminuir los mandamientos de Dios es guardando los mandamientos de Dios. Si los guardas y esto Dios lo repite en Deuteronomio 12.32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. O sea, ¿cómo yo no le añado ni le quito? Cuidando de hacer todo lo que se me manda, obedeciendo. Entonces el sentido es obedecer. Y la consecuencia también está dicha. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbio 36. Aunque yo trate de no vivir conforme a los mandamientos de Dios y trate de oponerme a la palabra de Dios, al final voy a tener una consecuencia. Y es que voy a ser reprendido por Dios y voy a ser hallado mentiroso. Eso es lo que dice el texto bíblico. Por lo tanto, no quitar ni añadir lo que significa es cuidar de hacer todo lo que Dios manda. Obedecer, guardar los mandamientos de Dios. Entonces, en términos bíblicos, cuando vamos a las referencias bíblicas cruzadas del Antiguo Testamento, Dios ha dicho esto anteriormente. El sentido tiene que ser el mismo porque la Biblia es concordante a lo largo de todos sus libros. A lo largo de todo lo que en ella está escrito. Y lo que está diciendo Dios es que cuidemos de guardar lo que Él ya ha mandado. Cuando hacemos eso, no estamos ni añadiendo ni quitando. La desobediencia es quitar y añadir. Esa es una manera alegórica de decir desobedecer y no guardar la palabra de Dios. ¿A qué conclusión vamos a llegar? La conclusión es muy simple. Aunque Apocalipsis dice que Dios quitará su parte del libro de la vida, ya sabemos que el texto original, más antiguo y más confiable, no dice el libro de la vida, sino del árbol de la vida. Y entendemos que para ganar acceso al árbol de la vida, necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos lavar nuestra ropa. El mismo contexto nos lo dice en Apocalipsis 22.2, como ya lo hemos visto anteriormente. Así que, aunque el texto dice que Dios quitará su parte del árbol de la vida, enfatizo árbol de la vida, no significa que este alguna vez fue salvo y que ahora está perdiendo su salvación. No, no. Lo que significa es que no podrá vivir eternamente por oponerse a la única verdad que podía darle fe y salvarlo para vida eterna. Y esto no lo estoy tomando yo del aire. Esto está en 3.22, donde Dios hablando de Adán dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Parece que después que Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, también tenía disponible la opción de comer del árbol de la vida. Del árbol de la vida tenía acceso. Y dice, no, no vamos a evitar que vaya a comer de este árbol, porque si come va a vivir para siempre. Entonces, alegóricamente, este árbol de la vida puede representar el vivir para siempre. Representa la vida eterna y puede representar a Cristo mismo. ¿Y quiénes tienen derecho a ese árbol de la vida y a esa ciudad santa? Porque el árbol está en el paraíso de Dios y tener acceso a esa ciudad santa. Bueno, sencillamente los que han lavado su ropa de acuerdo a Apocalipsis 22.2. Así que el texto de que Dios dice que no le añadas ni le quites, simplemente lo que está diciendo es la desobediencia a la palabra de Dios, va a traer como consecuencia la no oportunidad de tener la vida eterna. Porque estoy resistiendo, estoy oponiéndome y estoy enfrentándome y estoy dudando de lo que está profetizado. El texto no está hablando de la pérdida de la salvación, ni está hablando de los cristianos. Porque los cristianos no corrompen la palabra de Dios. Los cristianos aman la palabra de Dios. Los cristianos no van en contra de la palabra de Dios. Los cristianos tratan de guardar la palabra de Dios. Los cristianos no dudan de la palabra de Dios. Más bien se convirtieron en cristianos porque obedecieron a la palabra. Y como Cristo mismo dijo, los que son de Dios, mis palabras oyen. Los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Y esa es la realidad. Los cristianos amamos la palabra de Dios y tratamos por todos los medios, aunque no podamos cumplirla. Buscamos la manera y tratamos y lidiamos y nos sentimos muy mal cuando no podemos cuidar y guardar los mandamientos del Señor. De manera que esto no está hablando de cristianos, sino de hombres corruptos y reprobados que se oponen y se enfrentan a lo que Dios dice y no quieren obedecer al mensaje del Evangelio ni a las profecías de Dios. Muchas bendiciones y que tengan excelente día y espero haberles ayudado a entender mejor este tema. Hasta luego. Y disculpen mi voz que estoy un poco difónico.